En una zona ampliamente agrícola como es la región sur del país y en especial en Pérez Celedón, las dudas de los agricultores son muchas llegando a la mitad del 2018. Según el secretario general de la UPIAP, Román Chacón, el sector agrícola está pasando por un momento de incertidumbre. El apoyo de los gobiernos es mínimo hasta el momento y los accesos a créditos, por ejemplo, están basados en una serie de requisitos que convierte esa misión en algo casi imposible. Para un agricultor en este país estamos inmersos en una incertidumbre. Sinceramente, el tema de cómo producir, de cómo ser empresario en nuestra finca es muy difícil. Curiosamente estamos produciendo comida. El negocio más grande que hay en la tierra ahorita es la comida. Creo que hemos permitido, mía culpa, si la situación es difícil de los agricultores a nivel político, siento que ha sido permisivo por los mismos agricultores. Nosotros votamos por los políticos que nos han llevado a esto. Otra de las preocupaciones para un sector como el agrícola, aquí en la parte sur de nuestro país, es el tema del plan fiscal que se está estudiando. No hemos tenido el músculo suficiente. Creo que ahora viendo lo del plan fiscal, hemos dicho, tenemos el músculo para salir y decir, no aceptamos impuestos progresivos, mientras otros países dan impulsos a los agricultores, aquí más bien nos quieren atropellar imponiéndonos impuestos. Para Chacón, el agricultor costarricense con tantas trabas está en desventaja con respecto a otros países donde hay más facilidades. Y poniéndonos a competir con países donde no tienen una carga impositiva como la que nos quieren imponer a nosotros, y pues creo que incertidumbre. Johan, es lo que siente uno como agricultor y es lo que siente uno y... Uno de los sectores más importantes, pero que también es uno de los más olvidados, esos son los queridos agricultores. ¿Qué es lo que siente uno como agricultor?